¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, reviento el maldito botón de like porque ayuda un huevo al canal, ¿de acuerdo? Hoy tenemos un vistazo a las skins de Rambo y Bruce Willis en forma de John McClane, los vamos a ver físicamente a ver cómo son dentro de la tienda Vamos a ver cómo funcionan las cosas de cara al parche de mañana y sobre todo un bug que ha habido con niveles y otras noticias importantes como el competitivo de Warzone Que cada vez está más cerca, ¿vale? Dicho esto, gente, como siempre, ya sabéis cómo funciona esto, tenemos que saludar a los muchachos que dejéis comentarios Y, por supuesto, pues básicamente el tema del like, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, tío, el tutorial es tan simple como esto, ¿vale? Lo revientas muchísimo, muchas veces y literalmente eso es como que se multiplica, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a saludar al señor Gato GT, Aritz Gu, que hacía tiempo que no te veía, Aritz, un saludo fuerte Proaso, Enzo Yutzepin, Fandom Bautista, Emimega, Diego Gaona, Leo Campos, ZK, Hugo, Yael Villafranco Martínez, Fandom Bautista otra vez Maese y el señor Kast C, que llega el último y lo dice y es tan feliz y tan contento, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, gente, muchísimas gracias por dejar el comentario, vámonos con la información Gente, mientras que os dejo de fondo el trailer de las skins nuevas, pues vamos a hablar de unas cuantas cosas que tengo que comentar acerca de lo que se viene y de lo que está sucediendo, ¿vale? Como veis, tenemos este primer edificio 100% nuevo o al menos casi al 100% porque realmente es un edificio reconstruido que había en verdad, ¿vale? Pero bueno, le han lavado un poco la cara para que parezca esto un poco la jungla de cristal para ver al John McClane y todo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al señor Rambo, luego lo vamos a ver en la tienda, esto está mamadísimo, bienvenido seas, señor Rambo Y bueno, pues a disfrutar de John y además, pues también con John McClane, ¿vale? Que parece el mismo, pero no es el mismo, ¿de acuerdo? Literalmente, este otro sería Bruce Willis, que lo vamos a tener en este vídeo, me imagino, tío, y si no, pues F, ¿vale? No sé si era ese, creo que no, pero bueno, ahora lo vamos a ver en la tienda concretamente, ¿de acuerdo? Como veis, este parche de mitad de temporada viene cargadísimo con un montón de skins y movidas, ¿de acuerdo? Pero lo importante yo creo que a rescatar en el día de hoy es, pues bueno, aparte de toda la publi y contratos con PlayStation Pues eso, gente, vamos a empezar ya con lo serio, ¿de acuerdo? Activision va a participar en la Summer Game Fest, ¿de acuerdo? Esto no es nuevo, suele participar prácticamente todos los años, que yo recuerde Hay muchísimas empresas, las principales, pues como PlayStation, Epic Game, Hi-Rez, Sionic, Xbox, Warner Bros, Ubisoft, Electronic Arts, las grandes, ¿vale? ¿Cuándo? Pues el día 10 de junio empezaría la fiesta, que pertenece al E3, solo que se conoce como la Feria Mundial del Videojuego, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues vamos a tener reveal, vamos a tener quizás, no sé, una prueba, una demo, un algo del nuevo Call of Duty Más información acerca de Warzone y cositas por el estilo, ¿de acuerdo? Con lo cual es una fecha importante, apúntatelo, 10 de junio empieza la fiesta, ¿vale? En fin, gente, vamos a continuar porque ya está disponible la pre-descarga de la actualización de mañana en PlayStation Y me imagino que en otras plataformas también, ¿de acuerdo? Son 14 GB, es el parche 1.37, ojito que se vienen cambios Y estaremos ahí para analizarlos y contaros todas las movidas que hay por detrás, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora ya sí, nos vamos con un bug visual, ¿de acuerdo? Y es que ha surgido un problema en el nivel 182 de jugador, ¿vale? ¿Qué pasa realmente? Pues que a priori puede parecer que no avanzas, que se ha quedado bugueado, que se ha quedado petado, que no te dan experiencia Pero ya han confirmado que es algo meramente visual Igual, no te preocupes, no te rayes, la experiencia la estás ganando Te la van a poner visualmente bien cuando se quite el bug, se quite el problema Así que, mis 10es, ¿vale? Si alguno tiene la curiosidad de que no entiende cómo puede llegar a suceder que justamente en el 182 pete Pues simplemente te puedo decir que yo a nivel de programación tampoco te sé decir hasta qué punto se puede liar de esa forma Para que justamente en el 182 pete, ¿vale? De normal donde suelen romperse este tipo de cosas es en el guardar datos o en el consultar datos Pero así que sea top random en el 182 y además para todo el mundo No sé, quizás es que el 182 coincide con algún paso de prestigio Pero tampoco, bro, es que no me suena que el 182 sea un salto de prestigio Es que no entiendo, ¿vale? No entiendo la movida Pero, oye, es lo que hay, ¿de acuerdo? Si ellos lo creen conveniente, pues tú te lo comes, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí nos vamos a ver tranquilamente las skins del señor John McLean, ¿de acuerdo? Bruce Willey, en la jungla de cristal, un tío curioso, nacido en 1955 Inglés, policía, que les pone las cosas muy complicadas a los malos siempre, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto básicamente es, o sea, se traduce en que el tío, pues bueno, es un policía de Nueva York Al que le suceden cosas y en las películas, pues siempre sale airoso porque es un crack, ¿de acuerdo? Con lo cual, bienvenido sea el señor John McLean Y luego tenemos al señor John Rambo, ¿de acuerdo? Como veis, esto lo puedes encontrar supuestamente en la tienda del Colwart Y arriba a la derecha pone que se vendrá pronto, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se va a venir? Pues mañana, con actualización de mitad de temporada, ¿de acuerdo? Tenemos al señor Rambo, John para los amigos Nacido en Estados Unidos, en el 47, habla inglés Y bueno, digamos que es un soldado que fue al combate, vino y se quedó trastornado Y el muchacho pues se lia a aguantar con todo el mundo Y es un crack, ¿vale? En ese sentido Así que es un héroe, es un personaje de acción mitiquísimo Y si no conoces a John Rambo, pues yo que sé, o no has tenido infancia O no has tenido una casa en la que se cultiva la cultura de la acción O por lo menos de las películas de acción, ¿vale? Así que si no lo conoces, pues mírate las películas de Rambo porque es cultura, ¿vale? Literalmente, el que no conoce a Rambo, pues algo se está perdiendo por ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva, gente, personalmente opino que la skin de Rambo está rarilla Tiene unos ojos rarillos, que sí que es verdad que Sylvester Stallone, el muchacho El hombre, el señor, tiene una cara especial Pero no me termina de matar, ¿vale? Es como que a priori sí, el corte de cara sí es él Pero en cuanto lo miras a los ojos te das cuenta de que ahí pasa algo, bro ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que lo ves en esa foto, bro Y no sabes si es tu vecino o Rambo, ¿sabes? Es como que no lo termino yo de pillar ahí el truco al Sylvester Stallone este, bro Pero bueno, por otra parte tenemos al bueno de John McClane Que aquí literalmente se han sacado la chorra Está guapísimo en el sentido de que se ve genial Es el tío de la película Es que mira el corte de cara que me tiene La forma de mirar para la derecha Es el personaje de la película Literal, este es menos famoso que el tema de Rambo Pero es que en verdad, Jugla de Cristal es mitiquísima, ¿vale? Pero bueno, como tal, el personaje menos conocido de Rambo es menos icónico en este sentido Pero joder, las cosas como son Es que se la han currado, bro Literalmente Bruce Willis, ¿vale? Literal Está espectacular, me encanta, ¿vale? Así que gente, por mi parte No sé si me quedo algo más por aquí pendiente de explicar Creo que no, no sé, no me hagan mucho caso Voy a mirar mis apuntes, gente Vamos a hacer un pequeño resumen Ah sí, un dato importante Ojo, que a lo mejor esto pues te va a fastidiar un poco, ¿vale? Un poquito solo Sucede una cosa y es que los personajes No, no Y no van a traer No van a traer En serio, en mi caso No van a traer las voces originales, ¿vale? Esto es una movida A nivel castellano, para ti, para mí O latino Pues perfectamente el actor de doblaje mítico De toda la vida de estos dos personajes De Sylvester Stallone y de Bruce Willis Podría haberlo hecho a nivel voce Y todo guay, todo correcto, ¿vale? Se les paga Traducen las voces y punto Las localizan, ¿de acuerdo? Pero claro Esto en inglés no es tan posible Porque literalmente tendrías que conseguir Que Sylvester Stallone Fuese a los estudios de Activision A grabar la voz Que Bruce Willis tuviese que ir A esos sitios también A grabar la voz Y aquí ya se complica un poco Porque no estás tratando Con el actor de doblaje Sino que estás tratando Con el actor físico De verdad en ese sentido Y ahí ya pues hombre Pues se complica un poco No sé, no habrán soltado Los billetes suficientes O simplemente será problemático El hecho de juntar A estos dos personajes Tan tochos Y tan mayores Pues están ya viejetes los dos En los estudios de Activision ¿Vale? Así que un looky Mucha gente se pensaba Que sí que iban a traer las voces Es que son mitiquísimas Bueno, es que ¿Qué quieres que te diga? Es que Bruce Willis tiene su voz Y Sylvester tiene su voz Al menos aquí en España Y está mamadísimo todo ¿Vale? Pero bueno No las van a traer ¿Vale? Tampoco han dicho Que las vayan a traer a futuro Así que ahora ya sí Para cerrar el vídeo Tengo que hablarte Sobre el tema Del competitivo ¿De acuerdo? Y es que Hoy Charlie Intel Se ha pronunciado En este sentido ¿Vale? Y cuando él lo hace Porque cuando río suena Agua lleva ¿De acuerdo? Él es la cara pública De Call of Duty ¿Vale? Pero bueno ¿Qué ha pasado con este muchacho? Pues hombre Pues que ha dicho Que tras ver los últimos eventos De competitivo En Warzone Las Twitch Rivals Y movidas por el estilo ¿Vale? El competitivo este Que no es oficial No es de la CDL No es de la Champion Del Call of Duty Pero que está ahí ¿Vale? Que tras ver estos eventos Se da cuenta De que Warzone Tiene muchísimo futuro A nivel competitivo ¿Vale? Y sobre todo A nivel competitivo Ya no de gente pro Haskers y compañía ¿Vale? Sino a nivel competitivo Por Rankage De verdad Con puntos Al estilo Pupge Y demás ¿Vale? El único problema El único problema El tema de los chetos ¿Vale? Y por eso digo Que habla de A nivel individual De ti, de mí De usuario ¿Vale? De Rankage Sistema por puntos Y demás Porque Obviamente Se está hablando de lanes Y de cosas súper competitivas De gente muy pro Ahí no hay chetos ¿Vale? Porque las partidas Son privadas Y no hay chetos Si habla de chetos Es porque está hablando De ti, de mí ¿Vale? De jugadores normales Clasificando por puntos Y tal ¿Vale? Con lo cual Gente Dicho esto Bienvenidos al competitivo Warzone Está ahí llamando a la puerta Está haciendo toc-toc Así que gente Me encantaría tener Un sistema por puntos ¿Vale? Dicho esto Hasta mañana Revienta el maldito botón de like Compañero Nos vemos ¿Vale? ¡Gracias!